Aunque sabemos que no somos todos de Guadalinfos, vamos a decir a alguien de Guadalinfoooooo. Y por favor, muy importante, te estamos pidiendo a ti, a Wally, el que estás ahí en la derecha. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Wally, sí. José, José, te pido que cuando veas caer en el Guadalinfoooooo te levantes y digas .es. Pero con energía, ¿vale? Agáachate, porque vas a venir pegado a la vez .es. Vamos allá. Ahora, preparados, me escondo, saldré, aplauso, señalguadalinfoo.es y comienza el encuentro. Vamos allá. Aplausos 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 ¡Vamos a ver! ¡Gracias! 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 ¡Qué contento estoy de estar aquí! De verdad, os lo digo de corazón. Ahora no sé de dónde he metido la chuleta. De todo lo que os tenía que contar, lo tengo aquí. Bueno, bienvenido. Lo primero, perdonadme. Había un problema de horario. Lo sabéis, ¿vale? Alguna gente que piensa, las autoridades, los políticos... Ha sido culpa mía, ¿vale? Y esto quiero que lo sepáis. No quiero que haya ningún malentendido. Vengo de actuar de Portugal. Por cierto, hay un portugués en la sala. ¿Hay portugueses? Os tenemos mucho cariño. Pero raros de cojones sois un poco. Y lo digo, vamos a ver, voy mucho a actuar a Portugal. Pero solamente una cosita, porque los españoles no entendemos el lenguaje. O sea, en Portugal, para darte las gracias, te dicen obligado. Que yo digo, tío, si me das las gracias, me las das de corazón. ¿Me entiendes? Que lo voy a dar. Y luego otra cosa que no entendemos en España, al jamón lo llaman presunto. Esto en España es impensable. Tú te vas a cualquier taberno, le dices al camarero, camarero, un poquito de jamón ibérico. Y que te venga el camarero y te diga, aquí no tenemos jamón ibérico, solo tenemos presunto ibérico. Digo, te lo vetes por el culo, porque yo no me lo tengo. O es jamón o no es jamón. Y luego lo peor. Esto da lugar a equívocos. Al culpo lo llaman polvo. Y esto es muy peligroso. Yo iba conduciendo de Oporto a Lisboa. Vi, casa de polvos, me metí y era pescado. O sea, que es que son cosas que de verdad muy mal, muy mal, muy mal. Bien.